¿Cómo se prepara la plataforma para recibir a los chicos en las vacaciones? ¿Cómo se prepara? Vamos con algunas certezas de cosas que siempre han sido garantías, como saber que a la gente le encanta bailar y bailar en familia. Y Rosario es una ciudad que no tiene demasiada oferta para eso. Sabemos que le encanta a grandes y a chicos, entonces no esperamos el casamiento de nadie. Tenemos 15 días en Plataforma de las Maravillas para bailar en familia. Nos preparamos con espectáculos, como siempre, espectáculos que en esta oportunidad, y esto es muy importante de destacar, solo van a requerir de retiro de entradas los espectáculos que sean en el teatro y en el Petit Salón. Todo show que haya en el gran salón, en el quinto piso o en el subsuelo va a ser como al paso. Podés entrar, si la banda que está te gusta, te quedás, bailás con los tuyos, bailás con los otros, y si te cansaste te vas a otro dispositivo, y si no te quedás, mientras respetemos la capacidad que corresponde, no hace falta retirar entradas. Y después, por supuesto, con montones de dispositivos lúdicos para todas las edades, de hecho Mundo Creciente también va a estar a disposición, Mundo Creciente va a tener su peña los domingos, y así que todos los bebés de cedo a 36 meses también tienen las puertas abiertas, y algunos dispositivos de aquellos que sabemos que gustan mucho, y algunos dispositivos nuevos. Estaba pensando, ¿no?, que ya los chiquitos también tienen los babies, ya tienen también su espacio. En la vacación de invierno también los chicos de secundaria. ¿Hay algo para los chicos de secundaria también? Tenemos algunas pocas cosas, te voy a ser sincero, pero igualmente hay algo que, por ejemplo, a mí me gustó desde mi adolescencia, que es el poder trabajar con algunas cuestiones de música, que vas a tener un gran ejercicio de percusión en la terraza, y aunque la sala albergue también a muchos niños, también a muchos padres, el adolescente en todo lo que es stop motion y programar en video animaciones, realmente para nosotros es muy buena oferta, y vemos que gusta mucho además. Cine también es obligatorio para los chicos, para ir a ver. ¿Cuáles son las propuestas para estas vacaciones de invierno? Yo digo la propuesta, porque la propuesta de este año es recuperar la idea de compartir el continuado del cine. Es decir, ir al cine, vos vas a ver una película y la encontrás con dos películas. Por supuesto con ese intervalo que había entrado en una película y otra. Seguramente vos, sos joven, no lo viste. Yo cuando era muy chico sí lo vi. Lo he visto. En cines de ciudades chicas sí pasaba. Claro, sobre todo en los pueblos. Bueno, la idea es un poco retomar esa lógica de poder ver dos películas y compartir con los chicos dos películas. No dejarlos para ver dos películas, sino ir con los chicos y ver dos películas. En este caso, a diferencia de los viejos continuados, que eran dos películas viejas en general, son dos estrenos. En total tenemos tres estrenos que se van a ir combinando diferentemente cada uno de los días de vacaciones. Nuestro estreno, tal vez, no digo más importante, pero sí el que le estamos dando mucha discusión porque nos parece que es una película que pasó muy inadvertida, por un lado en cuanto a cines comerciales, pero por otro lado una película fundamental de lo que es el cine hoy argentino para infancias, como es Natacha, la película. Él lo es Pesetti. Exactamente, con Pesetti que es un referente, si se quiere, en cuanto a lo que tiene que ver con temáticas de infancias, y materiales y producciones para infancias. Y bueno, nuestra idea es que nuestra vedette de las vacaciones de invierno sea Natacha. En diálogo con una segunda película, que puede ser, bueno, son pocas las opciones, son dos más, pero digo, no tienen que ver con un sentido, sino lo que nos pasaba cuando íbamos a ver justamente películas en los continuados, encontrar con una película y después con otra no tenían nada que ver. Nada que ver. O sea, las otras que no tienen nada que ver son animaciones, son muy lindas animaciones, una es el Cavernícola, una animación de los mismos realizadores de Wall Street Gromit. Increíble. Es una muy buena obra también. Y una película japonesa para el mercado occidental que se llama La Gran Aventura de Gamba. Esta es nuestra propuesta, es muy sencilla, muy concreta. Es una entrada que vale por dos películas, es decir, porque uno va y se queda a ver dos películas. Y esto se va a desarrollar desde el jueves 12, jueves, viernes y sábado, y cada una de las semanas de vacaciones de invierno. Y a partir de las 3 de la tarde. Es decir, la boletería va a estar abierta y el cine va a estar abierto a partir de las 2 de la tarde para que la gente pueda sacar sus entradas y a las 3 comenzar la primera función. ¿Cine alteraron las funciones que tradicionalmente son las de cine? Sí, exactamente. También nuestra propuesta como cine, que más que nada ha enfocado su oferta para adultos, es que en vacaciones de invierno los adultos también tengan algo para poder ver. Que en general lo que sucede en las ciudades, que a veces durante las vacaciones, no solamente en Rosario, digamos, esto sucede en todos lados, en vacaciones de invierno casi no hay oferta para adultos. Entonces nuestra idea es también sostener nuestra actividad habitual con esta oferta específica para chicos. Que es una oferta realmente magnífica lo que están haciendo. Y por la programación, ¿no? ¿Vos mismo confeccionaste esta programación para los chicos? Y nosotros tenemos un equipo de programación. Federico Fritschi y yo somos los que trabajamos específicamente en la programación. Y es siempre un diálogo y un gran ida y vuelta y pensarla, digamos. No es una programación generalmente casual, digamos. Nada de lo que pasa en el cajero es casual, sino es un producto de pensar y repensar la misma programación, las lógicas de programación. Entonces es un gran esfuerzo. Ojalá algún día seamos muchos más, digamos. Hoy somos dos los que trabajamos en programación. No pueden faltar los museos en las vacaciones de invierno. Y hay muchas propuestas, ¿no? Sí, bueno, yo soy, estamos en el Museo Histórico, en el Museo Histórico Provincial Julio Marc. Para estas vacaciones de invierno tenemos varias propuestas en torno a una muestra de fotografía que hay actualmente en el museo. Vamos a estar ofreciendo talleres para grandes y para chicos. Talleres de rayograma, por ejemplo, eso es para chicos. Talleres de fotografía estenopeica. También vamos a estar armando en la explanada del museo una cámara gigante donde vamos a hacer una fotografía colectiva con toda la gente para que venga y participe. Y bueno, también las visitas guiadas a las distintas exposiciones. ¿Por el otro lado? Por el lado del Museo Gallardo. Un poco la actividad central, la estrellita para estas vacaciones es la Kermes del Gallardo. Esto va a pasar el sábado 21, que es el último sábado de las vacaciones. Ya el domingo hay que terminar la tarea y prepararse para el lunes y volver al colegio. Pero claro, para llegar a buen puerto a la Kermes, nosotros necesitamos la ayuda de nuestros visitantes, nuestro público, nuestros amigos, nuestra comunidad. Entonces los invitamos a participar los martes y los jueves de las vacaciones, a partir de las 15, de unos talleres. Estos talleres tienen que ver con el armado de los insumos necesarios para poder llegar a la Kermes. Son los talleres de Armando Kermes, un señor, un personaje italiano que nos va a ayudar un poco con esto. Y estos talleres tienen que ver con la construcción de elementos a partir de productos reutilizados. Así que, bueno, la convocatoria es invitarlos, que vengan, participen en los talleres y sobre todo participen el sábado 21 de la Kermes del Gallardo. Los miércoles, por otro lado, va a estar abierto el taller de Antropología y Paleontología, donde van a poder conocer qué se hace en un departamento de estas características, en un museo tan particular como el Museo Gallardo. Bueno, buenas actividades y también muy recreativas y educativas para cada una de las personas que lo vienen a visitar, ¿no? Sí, ambas dos. Y un poco sé jugar con esto de salir que los museos son lugares aburridos o que no pasa nada. Y lugares para la familia, en el caso del histórico, que tanto grandes como chicos pueden participar. ¿Cómo te preparás para estos festejos de las vacaciones y viernes en Casa Lejón? Bueno, Casa Lejón va a estar abierta las dos semanas de vacaciones, los días jueves, viernes y sábados, de 3 a 6 de la tarde. Va a haber espectáculos para toda la familia, juegos de Kermes, con los días sábados de cada semana, un espectáculo para toda la familia, el primer sábado desprovisto y el segundo sábado temtempie. Y además, los chicos, la familia, ¿no? Además de todo, ¿van a poder participar, van a poder jugar también junto con los más chicos? Sí, por supuesto. Además, Casa Lejón es un predio muy grande, pueden venir con la reposera y tomar mate, quedarse mientras los chicos juegan. Juegos va a haber de todo tipo de juegos, desde Estreza Física, con el palo chino, treparse y tocar la campanita. Y después, para los más chiquitos, hay juegos de armado de objetos en los distintos salones donde actualmente hacemos circo, teatro, y también juegos de ingenio o juegos de desafío, tipo rompecabezas, pero que no son tan chiquitos. ¿Este es el primer año que lo hacen o ya lo hicieron, o si no, contame las experiencias anteriores? No, sí, ya es el tercer año que hacemos espectáculos para vacaciones. La verdad que tiene una computadora muy grande, el año pasado llegaron casi 800 personas, vinieron alrededor de las dos semanas de vacaciones. Y tenemos, sí, bueno, tenemos esos espectáculos que comúnmente los tenemos cada dos semanas, pero bueno, ahora los focalizamos en vacaciones. Muchísimas gracias por el tanto. Bueno, te digo las direcciones, Sarijón en 84 bis, en el barrio Saladillo, el 142 los deja en la puerta.